Realmente es un ejercicio vandálico el que han hecho, rechazamos y repudiamos el mensaje que dan, la verdadera historia es la nuestra, es la nuestra civilización. Vandalizan casas del Consejo Regional Indígena del Cauca en Bogotá con grafitis y mensajes alusivos a la época de la conquista. ¡Tienen que entender eso granujas! ¡Gracias!